¡Suscríbete al canal! 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 porque en el área de las personas se fundan en 18 horas. Si ustedes les enseñan a entender, tenemos que hablar con la comunidad de Balbriken, la comunidad de los Skeriz, y el Roche y los Losk. Tienen que verlos, hay que verlos, con el Tala, y ya todo. ¿Que te evite su con la gente? Si, por su teléfono, me dais una reunión. Si, por su teléfono, me dais una reunión. Por ejemplo, cuando ya hablé, ¿Qué es la gente que se ha enseñado en la provincia? ¿Qué es la gente que se ha enseñado en Singapur? Siempre se ha enseñado en la familia. Siempre se ha enseñado en la familia. En la televisión TV, yo les invito a una mujer que se llama sukinay. Que se llama sukinay. Si te gusta mi nombre, entonces, la chapea que te va a llevar a la casa, y te va a proteger la casa, porque la caloría y la odio se va a llevar. M.S. es un cliente. Es un cliente. En el 3 idioma. Es un cliente. Es un cliente. Para mantener la fidelidad. Los centros, los centros no tienen a plenty de dinero y que no tienen a pliación. Con un ciento, ¿por qué es la pliación que no tienen? Y si tienes que pliación, tu puedes ser claro que tienes pliación en inflación. Los centros, los centros son los centros de créditos solo tienen una pliación de créditos, y que no tienen la pliación, no tienen los pliación para el lobby. ¿Pero que los créditos no tienen que pagar? Ya, pero no tienen que pagar la pliación. Hay más pliación, hay más. También hay más pliación a la pliación de créditos, Si nuestra persona es de la casa, no somos de los créditos. Si nosotros estamos en el sitio web con nuestra casa, es de la casa. Amén. Si nos ayudamos en la casa, nosotros nos ayudamos, con respecto a nuestra casa. Porque nos ayudamos a tener que tener una empresa que nos ayudamos a dar las empresas. 3 3 4 4 4 4 5 11 12 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 At MS, I'm the official makeup artist. So as you guys can see, I kind of did his face for the presentation. So I wanted him to look a bit more clean and presented. And we covered up his blemishes and the spots that I had on his face. So as you guys can see, he looks really flawless. And yeah, sure, at MS, like if you contact Solange on O5-8192-746, contact her, give her like 24 hours' notice and book your appointment. She can possibly give you a discount, but discount is limited to selected customers only. So here we do everything from makeup, massages, manicures, pedicures, hair, whatever it is you need that's beauty related. MS definitely does it all. So you're welcome to the store. And it's 15 Dublin Street, Bob Reagan. And we'd love to see you soon. Here at MS Beauty, we provide you like excellent service and quality. We want you looking your best. You know, it's not always about you looking nice. We want you looking like the best, the best, like so yeah. But you know, so was a welcome salon. Oh, yo, yo. Zamba Pambola Bino. We're going to get more. 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 Gracias.